turbo foston sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy chad y continuamos con lo que parece ser el final del último castillito de toki porque está cabroncísimo esto vale más no sé qué y vamos a hacer esto rápido porque si no me voy a morir vamos a ver si podemos aléjate cabrón aléjate aléjate no me puse nervioso todo está bien todo está tranquilo continuamos nuestra aventura tenemos que llegar tenemos que cumplir tenemos que hacer esto ya vimos que éste bueno ya me acuerdo de esta parte jajaja jajaja jaja 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 es que si se me olvidó ahorita nada más de tratar de continuar de pasar ahí opa esos dos faltaba pasa esto ya estamos del otro lado es que me pongo nervioso vamos a dispararle chingues una vez una vez una vez una vez apúrate apúrate cámbiate cámbiate hijo no tengo tu tiempo ya hoy no lo manches que rápido no 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 la cagues no la cagues hijo no la cagues estamos tan cerca no la cagues estamos tan cerca no 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 o yo no 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 estoy nervioso estoy super nervioso no me falta lo último no hay que matar otra vez maldito pinche monos es que cerca le faltaban que como tres pedacitos tres pinches puntitos para acabar el maldito juego ¡Llego! ¡Oh, no, mamá, qué desesperante! No miento, yo no miento más en estos momentos de estrés. Este, estoy sudando demasiado. Tengo así todas las axilas, todas llenas de sudor, todas llenas de repulsión. ¿Dónde voy? Está ahí, venga, 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 toqui. ¡Chinga de su madre! ¡Chinga de su madre! ¡No seas mamón, ¿por qué? Es que de repente a esos güeyes les da porque son chingones. Les da por decir, sí, yo soy chingón y yo te mato. Y en otras estás como de, ¿qué? ¿Quién eres tú? ¡Eh! ¡Chinga de su madre! ¡No estuve tan cerca, maldita sea! ¡No! Este polvo es una vida, otra que me quiera. ¡Chinga de su madre! A ver, a regalajarme. Tengo cero vidas, es la última oportunidad. Lo siento, pero tendré que pasar modos en... ¡Modos en! Activado. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Modos en está activado. Ahora somos una persona, somos uno mismo con el medio ambiente, con todo. Vamos a comenzar, tranquilo, tranquilo. Que no te pongas nervioso. Estás en modo Zen. Nadie te puede dañar más que tu propio. Te puede engañar tu propio subconsciente. Es lo único que puedo hacer. El modo Zen ha funcionado antes en otras series. No veo por qué. Vamos a tratar de mantener esta cordura. Vamos a tratar de mantener todo este... Este... Flow que traemos. Eso es todo, eso es todo. No mueras, no mueras, por favor, no mueras. ¡Ay, qué madre! No mueras, no mueras, no mueras, no mueras, no mueras. Ahí viene la cabeza. ¡Uh! ¡Véchate, véchate! So, tranquilo, tranquilo. Modos en el rescate. Me está acercando mucho. No, tranquilo, tranquilo. El modo Zen entra otra vez en acción. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El modo Zen está contigo. Venga. ¡Sí! 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 ¡Muerte! ¡Maldito! ¡Regrésame a mi chica! ¡Regrésame a mi chica! ¡Sí! ¡Modo Zen desactivado! ¡Claro que sí! ¡Se me ve bien! ¡Sí! ¡El modo Zen nunca falla! ¡El modo Zen nunca falla, señores! ¡Oh! ¡Regresamos a hacer un galanazo de la selva de la jungla! ¡Corre, mi amigo, corre! ¡Ah, mira qué bonito! ¿Dónde estabas, mija? ¿Dónde estabas? O sea, ¿estabas en el chingado bosque? ¿Estabas en el bosque? ¡Cáele! ¡Cáele a mis brazos, chiquitita! ¡Eso es todo! ¡Me preocupé por ti! ¡Oh, gracias! ¡Mira qué bonito! ¡Ah, el amor! ¡El amor! Todo lo que hace uno por amor Pasé por muchos mundos Pasé por muchas travesías Conocí demasiados monstruos Enfrenté muchos jefes Simplemente para conseguir a la mujer que amo Convertido en chango todo el tiempo, obviamente Pero qué bonito ¡Qué bonito! ¡Ah, modo Zen! Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Por haber estado aquí En el final de esta serie Que fue una montaña rusa de emociones Que no supimos ni cómo pasó Pero se logró el objetivo Que es acabar el juego Tu aventura ha llegado a un final por ahora Pero puedes repetir tu gloria ¡No! La verdad no Te voy a ser sincero Me gusta mantener mi cordura Me gusta mantenerme seco Porque el sudor está llegando a partes Donde no debería de llegar Así que aquí te lo dejo Esto lo dejamos como final Porque seguramente aprieta el botón Y se reinicia todo el desmadre Así es que esto lo dejamos como final Muchas gracias por haber estado aquí ¡Qué bonito es el amor! Yo soy Chad Esto es Turbo 4stone Hasta aquí acaba esta serie Bendito sea nuestro señor Suscríbanse al canal Si les gustó esto Si aprecian este esfuerzo Suscríbanse al canal Recomiéndanos para que más gente Le pueda llegar a este tipo de videos Denle like y comenten Aquí les dejo las redes sociales Para que me sigan Dos que tres cosillas interesantes Suben por ahí Y nos vemos en la siguiente Disculpen que estoy un poco agitado Y con poca saliva Pero está de verdad Bastante nervioso Yo soy Chad Eso es Turbo 4stone Nos vemos en la siguiente serie ¡Bye! Suscríbanse ¡Bye!